Muy buenos días Iglesia Centro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el calorcito muchachos? ¡Qué rico! ¡Qué rico y qué bueno que podemos estar aquí juntitos como familia en este domingo, segundo domingo de junio! Y también queremos saludar a todos los que nos visitan a través de nuestra transmisión ¿Y qué te parece si te pones de pie? A ver, vamos a ponernos de pie Y vamos a saludar a dos personas que tal vez no has saludado el día de hoy Si sí lo has saludado no importa, pero acércate a dos personas fuera de tu familia Dos personas, un abrazo y diles oye qué gusto que puedas estar aquí Acércate a dos personas a saludarlos y diles cómo estás Cómo te ha ido en esta semana Dile bienvenido, me da mucho gusto, te ves bien guapo, te ves bien guapa Qué bueno que podemos vernos aquí en familia ¿Ya te acercaste a dos personas? Y vamos a hacer grupitos de tres personas Fíjate, con esas dos personas con las que te acercaste Te vas a quedar en un grupo de tres personas Porque vamos a orar juntos el día de hoy ¿Ya estamos en grupito? Grupitos de tres personas Si ves a alguien por ahí que no tiene grupo, acércate No importa que sean grupitos de cuatro personas Pero vamos a hacer grupitos de tres personas para orar ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Y qué te parece si me acompañas por favor a leer Isaías 53.3? Vamos a leer Isaías 53.3 Y mira una de las bendiciones por las cuales podemos estar aquí como familia Haciendo iglesia juntos Es orar los unos por los otros Es poder tener ese contacto físico y en persona Dale una palmadita a tu hermano y a tu hermana y orar juntos Isaías 53.5 ¿Ya lo tienes listo? Isaías 53.5 ¿Qué te parece si lo leemos todos juntos? Dice Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Fíjate bien que aquí el versículo está en pasado Esto se escribió muchísimos años antes de que el Señor Jesucristo Viniera aquí en la tierra y muriera por ti y por mí Resucitara venciendo a la muerte Y a pesar de que el profeta Isaías A través del Espíritu Santo escribió estas palabras Él dijo y por su llaga Fuimos nosotros que Curados en pasado A pesar de que todavía el Salvador iba a venir Tú sabes que Dios ya te sanó Sabes que Dios ya llevó tus enfermedades y tus dolencias Sabes que aún las futuras enfermedades o dolencias El Señor Jesucristo ya las venció en la cruz del Calvario ¿Qué te parece si extiendes tu mano a tu hermano, a tu hermana con respeto Y vamos a orar por sanidad física Tal vez hay algo que le está doliendo por allá Pregúntale Dile si hay algo específico que pueda orar por ti Dolor de cabeza, dolor de articulaciones Ahorita en esta temporada como que hay muchas gripes Tal vez está pasando por algo específico Pregúntale cuál es su enfermedad y vamos a orar los unos por los otros ¿Estás listo? Vamos a orar Señor Jesús y el día de hoy queremos poner delante de ti A cada uno de mis hermanos y de mis hermanas Gracias Señor porque tú eres nuestro sanador Porque tú tomas control de cualquier enfermedad De cualquier dolencia Cualquier dolor de cabeza Estomacal Señor cualquier gripa Tú lo tomas en el nombre de Jesús Y nos sanas Fortaleces nuestro cuerpo para que podamos estar bien Quitas todo dolor Señor Gracias por todo lo que tú haces en la vida de mis hermanos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Y qué te parece si leemos Filipenses 4 4 Filipenses 4, 4 Vamos a leer los versículos 4, 6 y 7 Filipenses 4 Versículos 4, 6 y 7 Dice Regocijaos en el Señor Siempre Otra vez digo regocijaos Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Y dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Tú sabes que Dios no solamente quiere traer sanidad a tu cuerpo Pero también sanidad a tu corazón ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces nos estresamos? Nos afanamos con cosas de la vida O nos preocupamos o estamos pensando ¿Cómo le voy a hacer? Y nuestro Dios guarda en completa paz Nuestros corazones, nuestros pensamientos Y nuestros sentimientos ¿Qué te parece si otra vez con todo el respeto Abrazas a tu hermano Abrazas a tu hermana Si tú estás ahí en casita Pon la mano en tu corazón Y vamos a orar Para que Dios Guarda en completa paz Nuestro corazón Y nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Amén Señor y te damos muchas gracias Porque tú también guardas en completa paz Nuestro corazón Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Te entregamos Señor Te entregamos Señor Toda ansiedad Toda depresión Todo enojo Toda tristeza En el nombre de Jesús Tú cambias cualquier lamento Incluso en gozo Y en danza Gracias Señor Porque tú estás aquí En medio de nosotros Y porque también tú traes sanidad Y porque tú traes sanidad a nuestra alma En el nombre de Jesús Amén Amén Y mira Acompáñame Vamos a leer un versículo más Dice Ezequiel 37 Del 5 al 6 Ezequiel 37 Del 5 al 6 Dice Así ha dicho el Señor A estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros ¿Qué? Espíritu Y viviréis Y sabréis que yo soy el Señor La sanidad de Dios Es completa Y el Señor también quiere poner Su Espíritu Santo En tu corazón Y en mi corazón Porque en cuanto está Su Espíritu del Señor En nosotros ¿Qué crees? Viviremos Dice viviremos ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener una vida con el Señor? ¿Qué te parece si oramos Para que toda iglesia Centro Desde el más chiquito Hasta el más grande Pueda ser lleno Del Espíritu De Dios ¿Me acompañas a hacer esta oración? Señor Y queremos darte Gracias Porque tú derramas Tu Espíritu Santo En cada uno De nosotros Porque desde el más chiquito Hasta el más grande Es lleno De tu Espíritu Santo Para que nosotros Podamos vivir Gracias Señor Por todo lo que tú haces En nuestra vida Gracias porque aún Ese Espíritu Trae libertad Para poder alabarte Para poder exaltarte Con todo nuestro corazón Para poder entregarte Todo lo que somos Solamente a ti Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Iglesia Centro ¿Qué te parece Si regresas a tu lugar? Si estás en casa Ponte de pie Y vamos a alabar Al Señor Con todo nuestro corazón Iglesia Centro Acompáñanos con tus palmas Acompáñanos con tu voz Vamos a alabar A nuestro Señor Jesucristo Que vive Y reina Para siempre En pecado En pecado Estaba yo En vergüenza Y en dolor Sin descanso En mi interior No encontraba dirección En sus hombros En sus hombros El cargó Toda culpa y temor Obediente fue a la cruz Obediente fue a la cruz Y por mí murió Jesús Y por mí murió Jesús Él venció Él venció Libertad Me entregó Él venció Él venció Cristo resucitó A la muerte Levantó Como de resucitó Juntos vamos a cantar Celebrar Y celebrar Estar Celebrar Que vivo Estar Vamos a declararlo Él venció Él venció Libertad Me entregó Él venció Él venció Cristo resucitó Una vez más Él venció Él venció Libertad Me entregó Él venció Él venció Cristo resucitó Cristo resucitó Mundo Mundo Sfres ¡Suscríbete! 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 La 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 Aleluya Venga, vamos a continuar con esas palmas Vamos a decirnos juntos, suena fácil Vamos Pero es paz y esperanza cuando hay oportunidad Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad Solo di tu palabra Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá Todo cambia, todo cambia, todo cambia con tu amor Todo cambia, todo cambia con tu amor El nombre que es sobre todo el nombre es Jesús 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 Tu que calmas oceano, se apurecido Con tu sola presencia, silencio, animaciones que son Solo di tu palabra y lo muerto otra vez sin irán Todo cambia, todo cambia con tu amor Todo cambia, todo cambia con tu amor Jesús, Jesús 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 Oh, 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 oh Trajemos toda nuestra adoración Trajemos toda nuestra adoración Jesús, Jesús Toda alabanza, todo lo que somos, todo lo que respiramos Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos Que alabe al Señor Desde el más pequeño hasta el más grande En este lugar En Iscali En este país, te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Oh, 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 oh Amén. 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 Y yo clamé, clamé, clamé Yo hice, por vivirse a nuestra alma, contigo te rezar. Yo hice, por vivirse a nuestra alma, contigo te rezar. Contigo, contigo yo quiero estar. A tu lado, a tu lado, a tu lado yo quiero estar. Yo quiero estar contigo. Yo hice, te exaltaré en mi amor. Te exaltaré en mi ser. Te exaltaré. Con todo lo que somos, con todo lo que somos. Con mi fe, te exaltaré. Con mi amor, te exaltaré. Con mi fe, 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 te exaltaré. Cuando me sacії. Con mi fe, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré. Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Contigo queremos estar Que te pasies en medio de nosotros Que te pasies en medio de nuestra alabanza Aumentanos la fe Señor Aumentanos la fe Se refieren la verdad Déjalas mover Venimos a esperar En ese lugar Vamos a cantarte juntos Esperándote Que te pasies en medio de nuestra alabanza Que te pasies en medio de nuestra alabanza Tus promesas son reales Que te pasies en medio de nuestra alabanza Que te pasies en medio de nuestra alabanza Te pasies en medio de nuestra alabanza Que te pasies en medio de nuestra alabanza ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya al Hijo de David, aleluya al Rey de Reyes, a nuestro Señor, a nuestro Salvador! ¡Aleluya, aleluya, aleluya al Hijo de David, 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 aleluya al Hijo ¡Gracias! 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 Te necesito con mis papás, con mis hermanos, te necesito Así que ven Ven una vez más, ven una vez más Espíritu Santo Ven una vez más Y habita en nuestros corazones Porque te estamos esperando Amén. 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 Porque tú eres grande y poderoso Señor, no hay nadie como tú, podemos sentir tu presencia abrazándonos, podemos sentir tu amor. Podemos sentirte a ti Señor, estando con nosotros y diciéndonos no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Gracias Padre por el regocijo que es estar en tu presencia, porque en tu presencia podemos encontrar libertad, podemos encontrar gozo, podemos encontrar paz. Te amamos Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos la gloria y la honra al Señor que vive y reina para siempre? Dios es bueno Iglesia Centro, Dios está con nosotros. Y como decía antes de tomar tu lugar, le das un abrazo al que está a tu lado, dile que bueno que puedas estar aquí, me da mucho gusto verte, dale un fuerte abrazo si no tienes a nadie a tu lado, al que está atrás. Dile bienvenido a Iglesia Centro, que gusto que puedes estar aquí con nosotros y si tú te conectas en línea, bienvenidos, que bueno que podemos estar aquí. Y todavía no te sientes, todavía no te sientes, vamos a hacer rápidamente algo, vas a encontrar a una persona de tu mismo sexo, rápidamente, a alguien con el que no hayas platicado el día de hoy, no se vale tu hermano. Alguien así con el que no hayas platicado el día de hoy, vamos a ponernos de pie, vas a encontrar a alguien de tu mismo sexo, con quien no hayas platicado para nada, tal vez no sabes cómo se llama, no sabes qué onda, ya estamos encontrando a alguien. Alguien de nuestro mismo sexo, ya estamos en parejitas, mira allá yo veo, aquí veo a Emilio que está buscando así de quién, a quién puedo platicar. Ok, le vas a preguntar cómo te llamas, pregúntale primero cómo te llamas, cómo te llamas, ok, ok, ya que sabes cómo se llama, pregúntale, ¿cómo te gustan los chilaquiles, verdes o rojos? ¿Verdes o rojos? A ver, pregúntale, ¿qué onda? ¿Cómo te gustan los chilaquiles, verdes o rojos? ¿Verdes? ¿Verdes? ¿Verdes o rojos? ¿Rojos? Ok, ahora le vas a preguntar, ¿aguaditos o crujientes los chilaquiles? ¿Aguaditos o crujientes los chilaquiles? Pregúntale, ¿crujientes? ¿Crujientes por acá? ¿Aguaditos más o menos? Ok, ok. Ahora le vas a preguntar, ¿qué fue lo más rico que comiste esta semana? A ver, pregúntale, ¿qué fue lo más rico que comiste esta semana? ¿Comiste un pozole, unos tamales, unas hamburguesas? ¿Qué fue lo más rico que comiste esta semana, Male? ¿Un caldo con verduras, Bania? ¿Cómo? Enchiladas Zacatecanas, ¿cómo son las enchiladas Zacatecanas? Chile, chile, chile guajillo con queso y cebolla, ok. Muy bien, vamos a tomar nuestro asiento, Iglesia Centro, dile, me da mucho gusto conocer tu orden de chilaquiles para la próxima vez que te voy a invitar, vamos tomando nuestro asiento y a ver, levanta la mano, ¿quiénes somos Team Chilaquiles Verdes? Levanta la mano, Team Chilaquiles Verdes, ok, Team Chilaquiles Rojos, oh, wow, a ver, a ver otra vez, Team Chilaquiles Verdes, Team Chilaquiles Rojos, oh, wow, ok, Team Chilaquiles Crujientes, y ¿quiénes los prefieren los chilaquiles aguaditos? ¡Wow! Muy bien, ¿qué tal, eh? ¿qué tal? Pues bienvenidos sean todos a Iglesia Centro, es un placer que podamos estar juntos aquí el día de hoy y ¿qué te parece si me acompañas a orar por los diezmos y por las ofrendas? Si tú tienes en tu corazón diezmar y ofrendar, en la pantalla si estás en línea van a aparecer la cintilla para los diezmos y ofrendas y todos los que estamos aquí, si necesitas un sobrecito, solo levanta tu mano para que el equipo de bienvenida pueda acercarse. ¿Me acompañas a hacer una oración? ¿Estamos aquí? ¡Eso! Señor, muchas gracias porque el día de hoy tú tomas estos diezmos, estas ofrendas, nuestras primicias para la edificación del reino de los cielos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y porque aún las multiplicas y provees en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Pues sé bienvenido a Iglesia Centro, qué gusto es podernos ver. Somos un grupo de niños, adolescentes, muchachos, jóvenes, mujeres y varones. Muchachos, era así como ¡uh! Que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Leemos un solo libro que es La Palabra de Dios y creemos en la llenura del Espíritu Santo. Siéntete bienvenido, esta es tu casa. Si es la primera vez que nos acompañas, nos gustaría conocerte. Si puedes levantar tu mano solo para que te podamos saludar así, aunque sea de lejitos. Muy bien, y así nuestro equipo de bienvenidas se puede acercar a ponerte un sticker. Pues muchachos, estamos en verano y con verano vienen muchos eventos emocionantes. ¿Dónde están todos los varones? ¿Dónde están todos los varones? ¿Pero por qué su grito es tan agudo? Yo escuché como ¡uh! ¿Qué pasó muchachos? Muchachos, pues todos los varones tienen una cita muy especial. Acuérdate que ya iniciamos a partir de este 17 de junio nuestro periodo de seminario compañerismo varonil llamado Despertando a los Valientes. Entonces, te esperamos, manden a sus espositos, a sus hijos, los esperamos aquí los lunes a las 8 de la tarde. Y también el próximo domingo tenemos junta de servidores al término del servicio. Si tú te quieres integrar a algún equipo de servicio, te invitamos, eres más que bienvenido. Y fíjate, Dios está llamando a más servidores que quieran contribuir al reino de Dios aquí en Iglesia Centro. Muchachos, las puertas están abiertas. Si tú te quieres integrar un área de discipulado con Club Hormiga, con Nación Centro, Junior High, Uni Plus, el equipo de producción, de alabanza, de bienvenida, de conexión. Hay muchos lugares en los que Dios puede utilizar tus dones y talentos para la expansión del reino. Te invitamos, si estás interesado en algún área en específico, acércate al final con nuestro pastor Jorge Martínez. Y también, ¿dónde están las hormiguitas? ¿Dónde están las hormiguitas? Pues todas las hormiguitas, el último domingo de cada mes, tenemos diferentes talleres, deportes, manualidades, repostería. Son completamente gratuitos. Entonces, si tú, hormiguita, quieres participar en estos talleres, dile a tus papás que te anoten al final con nuestra hermana Angélica Martínez. Y le das gracias a Dios que podemos tener sombrita en este lugar. Y verdad que es bien bonito ver cómo el Señor a lo largo de estos años ha ido edificando su iglesia aquí en Cautitlán, Nizcali. Y el Señor lo quiere seguir haciendo. Entonces, te invitamos, si tú quieres participar del proyecto Edifiquemos Nuestra Casa, es ofrenda voluntaria. Lo que el Señor ponga en tu corazón, ahorita estamos en el proyecto de poner losas de concreto para que estemos menos empanizados todos los domingos. Entonces, acuérdate que lo que el Señor quiera poner en tu corazón, más que bienvenidos. Muy bien. Y les informamos que el día de hoy no tendremos servicio de Maná Centro Café, porque hoy vamos a estar todos al final compartiendo los alimentos. Te invitamos, ahorita vamos a presentar a Ado, a Beth en este momento, pero hoy queremos darles una bienvenida de matrimonio para que se puedan gozar con nosotros. Vamos a comer rico, buenos postres, buenas bebidas. ¿Qué tal, muchachos? Entonces, los animamos al final del servicio. Muy bien. Todas las hormiguitas, ¿qué les parece si se ponen de pie? Club Hormiga se pone de pie porque vamos a salir a nuestros salones. Entonces, ¿me acompañas a hacer una oración por ellos? Muy bien. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás también con nuestros niños y tú hablas a cada uno de nuestros niños. Gracias por la palabra que tú quieres dar a sus vidas el día de hoy. Te queremos pedir que pueda dar fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todos los niños de Club Hormiga los invitamos a que se puedan poner de pie y van a ir a sus salones que tenemos preparados para ustedes diferentes actividades. Muy bien, iglesia. Pues el día de hoy nosotros como familia Martínez y Courtney estamos bien contentos. Porque después de dos años, ocho meses, Ado nos está visitando por primera vez. ¿Y qué creen? Que no viene solito. Pero ya es papá casada. Viene acompañado de su esposita Beth. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? If you come to the front, we want to introduce yourself to the church. Y me da, de verdad, nos da mucho gusto. Muchachos, les presentamos a Ado y a Beth. Si ustedes, tal vez, habían llegado a la congre después de que Ado se había ido. Ado tiene 28 años. Es el segundo hijo. Es más grande que yo. Primero va Annie. Después Ado y después yo. Y pues el día de hoy nos acompaña con Beth, su esposita. Vamos a hacer una dinámica para presentarlo. ¿Les parece? Primero, ¿qué les parece si les damos un aplauso? Y les decimos bienvenidos a México, muchachos. Muy bien. Beth, ¿quieres presentarte a ti? Hola, soy Beth, soy 27, y soy Ado's wife. Gracias por dejarme estar aquí hoy. Ha sido muy agradable ver a Central. Ado's habló mucho sobre Central. Y creo que todos en Europa estarán muy jealous de que estoy aquí. Así que ha sido muy agradable haberme invitado a mi a su cultura y a su iglesia. Ahora voy a traducir en chino. Hola, buenos días. Soy Beth, tengo 27 años. Soy la esposa de Ado. Y ha sido muy hermoso poder estar aquí en Centro, un lugar donde Ado me ha platicado mucho sobre Centro. Y yo creo que todos en York estarían muy celosos de que estoy aquí. ¿Por qué no te presentas, Ado? Para los que no te conocemos. Para los que no me conocen. Me da muchísimo gusto estar otra vez en casa. Han sido dos años, ocho meses sin verles, sin poder abrazarles. No conté los días. Pero qué gusto me da poder estar acá y sentir otra vez el calor mexicano. Y no sé verles, alabar a Dios con ustedes, cantar con ustedes. Y solo el hecho de estar aquí creo que es un sueño hecho realidad. Venimos de nuestra luna de miel y ha sido bien padre porque ha sido dividido por etapas. Y es como la joya de la corona cerrar estando acá con ustedes y nuevamente verles y abrazarles. Es lo mejor. Muy bien, y yo tengo unas preguntitas rápidamente porque queremos conocer más a Beth. ¿Verdad, muchachos? We want to know you further. Beth, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Verde. What's your favorite Mexican food? ¿Tu comida mexicana favorita? I think tuna tostadas. Tostadas de atún. ¿Quiénes son Tim Tostadas? Ok, ok. ¿Cuál es tu bebida mexicana favorita de agua? What's your favorite water flavor? Watermelon. Sandía. And horchata, right? Y horchata. Horchata. ¿Qué es lo que más te ha gustado de México? What's the thing that you have enjoyed the most about Mexico? Probably the food and the weather. La comida y el clima. Muy bien, una última pregunta más. Alguien de la audiencia va a tener la oportunidad. Una última pregunta, muchachos, sin pena. One last question. Eso. Ok, a ver, mejor otra. Sí. Hermano, pero esa no fue pregunta. Ok. A ver, otra pregunta. Ahorita les voy a decir, sí, sí. Ok. I am going to translate. The first question was like, do you want to have babies? But like, we skipped that one before. The second one was like, we have the same God there and here, and we're very excited to worship the same God. And the third question is, what do you think about Mexicans? Very open. Yeah, I love it. I think everybody is very kind, very enthusiastic, very passionate, very passionate, very welcoming. Los ama, cree que todos son muy entusiasmados, muy apapachadores y muy hospedadores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues muchachos, welcome. This is your home as well. In another side of the world. And we're so excited to have you here, Beth. One more, Beth. No. Muy bien. Pues el día de hoy nos comparte a Doniel. ¿Qué te parece si extendemos nuestras manos para escuchar la palabra de Dios a través de su vida? ¿Nos acompañas a orar? Señor, te damos muchas gracias porque el día de hoy tú hablas a nuestros corazones a través de Ado. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo hablando a través de Él para que todos los que estamos aquí podamos recibir tu palabra. Que pueda dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, no sé cuántos han estado acá en centro desde que empezamos, pero creo que eso ha sido de los regalos más bonitos de la vida que vi nacer, crecer esta iglesia. La he visto desarrollarse, tiene los mismos años que Puchis, ya tenemos 15 años y no sé, me trae tantas memorias el estar acá con ustedes y aquellos que nos han visitado, que han sido parte de esta familia desde el principio. Me da muchísimo gusto seguirles viendo y todos los que son nuevos, me da mucho gusto también ver caras nuevas y pues oro para que la bendición de Dios siga en sus vidas. He estado en, me fui a Inglaterra el 29 de septiembre del 2021 y la idea de irme al Reino Unido fue en busca de una aventura, pero pues sí, no sabía que iba a encontrar. Lo que yo digo es la aventura más grande de mi vida, Beth ahí y ha sido increíble todas las cosas que hemos hecho. Hoy me da muchísimo gusto poder estar aquí con mi esposita. Beth está aprendiendo a hablar español poquito a poquito, pero lo que sí aprendió desde un principio que empezamos a andar fue a comer tacos. A Beth le gustan los tacos, comemos tacos toda la semana, entonces no se preocupe, por allá en York ya todos mis amigos han probado tacos de cochinita, tacos de pastor, que yo me puse a cocinar, no sabía cocinar antes de ir y ya ahorita ya también hago cochinita. Y nos conocimos en la iglesia allá a la que yo voy, se llama G2, nos conocimos allá en York y estaba pensando contarles nuestra historia de amor, pero me tardaría como tres horas, está muy buena, pero si quieres al rato hazme unas preguntas. Allá en York yo llevo el liderazgo del grupo de estudiantes, ahí en la iglesia en la que estamos, llevo haciendo ese mismo rol por dos años y hemos visto muchísimas cosas, muy padre. Algo que Dios habló a mi corazón y es algo que me ha puesto en el corazón por estos últimos tres años de mi vida, cuatro años de mi vida y también está en el corazón de mi esposita Beth es hacer evangelismo. Entonces cuando tomé el grupo de estudiantes, allá se dividen niños, adolescentes y después estudiantes, ¿por qué? Porque algo muy interesante que pasa en Inglaterra es cuando los estudiantes se van a la universidad, casi todo mundo deja la ciudad en donde viven, se van a vivir a otra ciudad. Entonces las ciudades, hay ciudades pequeñas y ciudades donde estudiantes son el 10% de la población, lo cual se siente, se respira muy diferente. York, las ciudades donde somos solo son 200 mil personas y hay cerca de 30 mil estudiantes. Entonces es un 12% de la población de la ciudad, entonces respiramos y convivimos mucho con estudiantes. Y eso nos da la oportunidad de también hacer cosas muy padres. Entonces Dios ha puesto en mi corazón vivir una vida en misión. Para no sé cuántos de aquí ya llevan mucho tiempo viniendo a la iglesia o si son nuevos, pero con lo que me refiero a esto de vivir una vida en misión es simplemente lo que Jesús nos mandó a hacer, que somos la luz del mundo, vamos a ser la luz del mundo y atraer esperanza, atraer amor, atraer, romper cadenas de miedo en la vida de las personas, no solo las nuestras, sino las que están a nuestro lado, con los que trabajamos, con los que vamos a la escuela, no sé, la señora de las gorditas, cualquier persona ser luz. Entonces cuando tomé el grupo de discipulado, el grupo de estudiantes, perdón, dije vamos a llevar el discipulado, el seguir a Dios día a día haciendo evangelismo nada más que es llevar las nuevas, nuevas de salvación. Entonces este año dijimos, sabes qué, vamos a ir cada semana al campus porque hay mucha gente que necesita escuchar de Dios. Entonces lo que hacemos es tomamos de dos en dos, oramos antes de ir, cada jueves estamos ahí en las tardes, en las noches y simplemente vamos con las personas, los estudiantes que van caminando a lo mejor a una lectura o ya van de regreso de una lectura, se van a sus casas, los interrumpimos y les hacemos esta pregunta. ¿Tú qué piensas que pasa antes de la muerte? Quiero que en este momento empieces a pensar en esta pregunta, ahorita voy a regresar a ella, pero lo que les hacemos es, les preguntamos, ¿Tú qué piensas que pasa antes de morir? ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Y el chiste de esta pregunta no solo es soltar la pregunta y que se asusten y ya irnos, sino nos quedamos ahí y lo que queremos es empezar una conversación. Pero este tipo de preguntas nos ayuda a darnos cuenta si esa persona está lista para tener esa conversación que es inmediatamente profundo, una pregunta profunda. Entonces hemos tenido respuestas como muchos chavos dicen que no hay nada, allá en Inglaterra muchas personas son ateas, ahí fue donde empezó todo el movimiento ateo, entonces hay muchas generaciones de familias que han permanecido ateas, que nunca han escuchado ni siquiera de Jesús, que nunca han escuchado quién es Dios, que nunca han escuchado, lo ven en las noticias a lo mejor, o lo ven cosas pero completamente ajeno. Entonces muchos chavos dicen, fair enough, no existe nada, no hay nada, simplemente después de que nos moramos, pues ya está, nos vamos a morir. Otros se sacan de onda y no saben qué contestar. Imagínate que se acaban de levantar a las dos de la tarde y llega un mexicano y les hace esa pregunta, entonces se espantan, no saben qué hacer, no saben cómo manejar la atención si es como, espérate, no. Otros esperan que el cielo exista y porque dicen, ¿sabes qué? mi abuelito acaba de fallecer o mi abuelito falleció hace unos años y yo espero que mi abuelito esté ahí, que mi familia, que alguien de mi familia esté ahí. Me gustaría saber que ellos están en un lugar mejor ahorita y que ellos me están viendo desde allá. Otras personas hablan de reencarnar en otro animal o ser viviente, que simplemente la energía que tenemos se va a pasar a otro ser viviente, puede ser una planta, puede ser lo que sea. Pero la respuesta que más, 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 más me llamó la atención fue un chavo de 19 años que él cree que se va a ir a Valhalla y Valhalla para los que no saben es la religión pagana de los vikingos se practicaba en Noruega, en todos los países nórdicos hace mil años y después me eché como 20 minutos platicando con él porque le dije ¡Oh, wow! Pero, o sea, ¿cómo llegas a Valhalla en 2024? ¿Cómo le haces, no? Y para los que no saben, para ir a Valhalla tienes que morir en batalla. Entonces yo le pregunté, pues quiero saber porque esto que te da esperanza, esto que te da las ganas de vivir y esto te le veo, o sea, esta conversación que la tuvimos, mi interés es genuino porque el parte que yo me haya ido a Inglaterra es amo tanto a las personas y creo que cada uno de ustedes y cada persona tiene una historia tan fascinante donde Dios nos alcanza en esa historia y la mejora. Entonces, de todo corazón yo estaba muy interesado en conocer la historia de este chavo y qué fue lo que pasó en su vida, cómo llegó a ese descubrimiento de ¿sabes qué? Valhalla es real. No llegamos tan a lo profundo, simplemente un día empezó a leer y eso fue lo que le llamó la atención y dijo, pues sí, yo creo que Valhalla es real. Entonces, el título de esta predicación va a ser, si estás apuntando, es el ABC de cómo no ir a Valhalla en 2024. Por Adoniel Martínez, no, no es cierto. Pero ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención que nadie, nadie, nadie con los que he platicado habló acerca de resurrección. Y hoy te quiero preguntar a ti, directamente a ti. ¿Tú qué piensas que pasa después de morirnos? ¿Y de dónde viene esta creencia? A lo mejor desde pequeño has ido a la iglesia y tus papás te dijeron o a lo mejor lo descubriste tú por ti mismo o a lo mejor lo estás descubriendo ahorita y por eso estás aquí. A lo mejor lo recibiste una revelación del Señor cuando eras un poquito más grande pero y lo que has pensado ha cambiado en estos años. Entonces, vamos a hacer algo que, no sé, creo que nunca lo había visto en centro pero voy a parar tantito yo acá al frente y te voy a invitar a que platiques con el que tienes al lado vamos a tomarnos unos dos o tres minutos y platica, ¿tú qué piensas que pasa antes de la muerte? Pero trata de ir al grano, lo que tú piensas, lo que tú piensas aquí no hay error o no hay bueno o malo simplemente lo que tú piensas, en este momento lo que quiero es empezar a activar esa fe, esa imaginación o esas creencias que hemos adquirido. Entonces, vamos a cortar aquí te veo en dos minutos, ¿vale? Después de la muerte, esa es la pregunta ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? ¿He dicho todo este tiempo antes? ¿Ya ves? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de que nos morimos? ¿Vale? El antes, aquí estamos, te estoy viendo entonces no hay bronca, ya sabemos ¿Qué pasa después de que nos morimos? Igual si es interesante si quieres decir ¿Qué es lo que pensabas antes de aceptar a Dios? O también es importante traer a la cabeza esas dudas que tienes donde dices ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa después de que nos morimos? Venga ¡Gracias! 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 A lo mejor alguien ya lo ha experimentado No sé A lo mejor alguien está seguro Dios le mostró una visión Pero vamos a traer esas conversaciones al cierre Muy bien Entonces ¿Qué pasa después de que nos morimos? ¿Creemos que nos vamos al cielo? ¿Y vamos a estar ahí flotando con el Señor? ¿O creemos que vamos a ser resucitados de la misma forma en la que Jesús resucitó? Porque creo que la forma en la que contestamos esta pregunta Reta la forma en la que entendemos la resurrección de Cristo ¿Qué es lo que entendemos que pasó? ¿Lo comprendemos como que Jesús resucitó en carne y hueso? ¿O a lo mejor simplemente algo más espiritual e increíble y decimos Ah, o sea, pues sí lo podemos leer en la Biblia, sí siento que es real Pero pues obviamente es Jesús O sea, él caminaba sobre el agua Multiplicaba la comida, sanaba enfermos Pues él también, o sea, obviamente va a resucitar Pero cuando lo llevamos a uno mismo ¿Qué es lo que creemos? Porque la forma en la que contestamos esta pregunta Reta no solo eso, sino el estilo de vida en el que vivimos La forma en la que hacemos iglesia En la que vivimos una vida de misión, una vida de evangelismo Y para mí simplemente reta el significado de la vida Porque cuál es el significado de la vida Sabiendo que hace dos mil años hubo alguien que ya resucitó En un cuerpo incorruptible A lo mejor nunca te habías puesto a preguntar Esto con este suceso con profundidad Pero creo que es vital comprenderlo Porque si Cristo realmente resucitó También nosotros vamos a resucitar Si Cristo realmente resucitó Nosotros también vamos a resucitar Y esto afecta cada segundo de nuestras vidas No solo después, sino ahorita mismo Me acuerdo mucho cuando vi Avatar La película de James Cameron en 2009 Para los que no la han visto En la última parte de la película está Jake Sully Y está a punto de renacer como un Navi Y hay esta escena donde sus ojos simplemente se abren Y así empieza la música Y yo en ese momento a Daniel de 15 años Fue como, fue así O sea, así fue como Jesús resucitó Imagínate que estaba en la tumba y de repente Pero la verdad es que ninguno de los evangelios Describe este momento en el que Jesús resucitó Ninguno de los evangelios nos da los detalles Pero la evidencia de que Jesús resucitó Más grande que tenemos Es primero Que murió en la cruz Porque sin muerte no hay resurrección Y ahorita vamos a ir a ese punto Y segundo Que apareció después a gente Y sigue apareciendo El día de hoy Transformando vidas Esos son los dos elementos Que tenemos más Poderosos para decir ¿Sabes qué? La resurrección fue real Sin muerte no hay resurrección Y esto genera una tensión Porque vivimos en este cuerpo Donde naturalmente todos vamos a morir Y creo que aquí A lo mejor tú tienes otra opinión Pero se podría decir Que la opinión mayoritaria Es que todo mundo vamos a morir Este cuerpo va a dejar de existir Pero la confirmación Y la certeza De lo que vamos a vivir después De lo que va a pasar después Únicamente Lo vamos a experimentar Hasta que veamos Y también experimentemos El Cristo resucitado Porque si Cristo realmente resucitó Nosotros también vamos a resucitar Entonces Si tú tienes tu Biblia Acompáñame a Lucas 24 Si la tienes en el cel Si la tienes de manera impresa Vamos a estar leyendo Del versículo 13 al 35 Deja un marcador en Lucas 24 Porque vamos a estar yendo y viniendo En esta El día de hoy Entonces deja un marcador Lucas para los que no saben Es uno de los evangelios Está en el Nuevo Testamento El tercer evangelio Ahí lo puedes encontrar Lucas 24 Ya es uno de los últimos pasajes Entonces si tienes ahí en tu celular Lo puedes encontrar En la parte del Nuevo Testamento En la Biblia impresa también Nuevo Testamento Tercer libro del Nuevo Testamento Entonces te voy a dar un poco de contexto De este pasaje y este encuentro Que vamos a leer el día de hoy Jesús resucitó La tumba está vacía Y las noticias de su resurrección Y aparición a María Se empiezan a esparcir rápidamente Por la región Unos discípulos creyeron Que resucitó Otros no creyeron Probablemente muchos se encontraban Discutiendo esta pregunta Pero Pero qué pasa después La gente experimentó Los milagros de Jesús Escuchó sus enseñanzas Vieron Gente sanar de forma increíble Multiplicación de alimentos Exhortación de demonios Jesús caminando sobre las aguas Y todo lo que Hacen a Jesús Jesús que a lo mejor Al menos yo nunca lo he experimentado A Pedro incluso le fue revelado A Pedro incluso le fue revelado Uno de sus discípulos Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios viviente Pero lo que acaba de pasar Es completamente decepcionante Porque su amigo Su maestro El que pensaron Que los iba a liberar De la opresión romana Acaba de morir Y sentimientos de tristeza Y duelo Están presentes A lo mejor Decepción Porque ellos decían ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú cómo te habías sentido? ¿Se acaban de matar a tu mejor amigo Al que En el que toda la esperanza Que tú tienes La habías depositado Y simplemente ya no está contigo ¿Tú viste Cuando le enterraron Una vara aquí? ¿Tú viste cuando lo crucificaron? ¿Tú viste cuando Dio su último aliento? ¿Lo viste morir? ¿Cómo te habrías sentido? Destrozado Mal Porque ahorita Nosotros podemos leer La continuación De la historia Y tenemos la certeza Que Jesús Resucitó Pero ellos No tenían eso Y ninguno De los libros De la ley O de los profetas O de los reyes Te cuenta Una historia así Si te habla De las profecías Del que va a venir A salvar Pero el comprender Que el que te va a venir A salvar Tiene que morir Primero Simplemente No hace sentido Y Y los muertos No vuelven a la vida Hasta ese momento Entonces Imagínate Vivir Esa tensión Vamos a intentar Sentir lo mismo Que los discípulos Estaban sintiendo Entonces Esta es la historia De Cleofas Y un discípulo Que no dicen Su nombre Me gusta mucho Los detalles Como minuosos ¿Por qué no dicen Su nombre? Muchos teólogos Creen que era mujer Por eso no se especifica El nombre En la religión judía La gente que practicaba Normalmente Cuando es mujer No ponen ese detalle En algunos casos Entonces Teólogos creen Que Cleofas Es uno de los setentas Que Jesús Manda A predicar Y como el otro discípulo No se menciona El nombre Es que existe La posibilidad Que sea mujer Muchas personas Creen que también Es su esposa Entonces Estos dos Iban de regreso A la ciudad natal Están saliendo De Jerusalén Se llama En camino A Emmaús Versículo 13 Vamos a leerlo Todos juntos Yo estoy Leyendo la nueva Versión internacional Voy a leer Del 13 Al 16 Aquel mismo día Dos de ellos Se dirigían A un pueblo Llamado Emmaús A unos 11 kilómetros De Jerusalén Iban conversando Sobre todo Lo que había Acontecido Sucedió que Mientras hablaban Y discutían Jesús mismo Se acercó Y comenzó A caminar Con ellos Pero no Lo reconocieron Porque sus ojos Estaban Velados Entonces Imagínate Está Cleófas Y su otro Compañero Y están Caminando Y Si la Biblia dice Que estaban Teniendo Una conversación Así Pero ¿Qué está Pasando? Están Discutiendo Están Tratando De comprender Qué fue Lo que Pasó Este Jesús Con el que Hemos estado Tres años O dos años Y medio Ya no está Aquí con Nosotros Entonces ¿Qué es lo Que va a Pasar? ¿Qué sentido Ya tiene Nuestra vida? El que nos Dijo ¿Sabes qué? Deja todo Ven y Sígueme Ya no está Aquí ¿A quién Voy a Seguir? ¿A dónde Voy a Ir? Entonces A mí me Hace sentido A ellos Les hizo Sentido Pues vamos Pues vamos De regreso A nuestra Casa ¿No? Ya Vamos a Lo que Sabemos Vamos a Lo que Conocemos Lo que Es familiar Para nosotros Y yo me Pregunto ¿Cuántas Veces Nos hemos Encontrado En situaciones Así? Donde Simplemente Lo que Nos daba Esperanza Lo que Nos daba Seguridad Lo que Nos daba La certeza Del futuro Nos es Quitado Y lo que Hacemos Naturalmente Es regresar A lo que Conocíamos Y creo Que es Importante Porque En este Versículo Lo que pasa Es algo Increíble Cuando ellos Iban de Regreso A los Hábitos A las Tradiciones Sin esperanza A lo que Conocían En ese Momento Jesús Se les Aparece El Versículo 16 Sus ojos Estaban Velados La palabra En el Griego Original Es Krateo Que Significa Abstener O Impedir En este Momento Lo que Significa Es que En ese Momento Hubo Una Fuerza Espiritual Que Les Impidió Reconocer Que Jesús Era el Que Se Acercó Para Caminar Con Ellos Y Tú Te Puedes Preguntar Pero ¿Por qué No me Dijiste Hace unos Momentos Que lo Que Necesito Es un Encuentro Personal Con El Jesús Resucitado Para Darme Cuenta Que La Resurrección Es Real Pero En este Momento Jesús Aparece A su Vida Ellos Necesitaban Verle ¿No Crees? Para Poder Hacer Sentido De Lo Que Estaban Pasando Ellos Querían Ver A Jesús Estaban Decepcionados Porque Ya No Tenían Jesús Pero Lo Que Pasa En Ese Momento Es Super Chistoso Porque Hay Algo Que No Les Permite Reconocer A Lo Mejor Su Duelo La Decepción A Lo Mejor Ojos Terrenales No Les Permitió Reconocer Que Jesús En Un Cuerpo Incorruptible Ya Estaba Con Ellos Y Yo Me Pregunto Cuántas Veces En Nuestra Vida Es Tan Evidente Que Jesús Está Ahí A Nuestro Lado Que Está Trabajando Que Está Manifestando Su Gloria Pero No Lo Podemos Ver Que Es Lo Que Impide Que Lo Veamos Cuando Más Le Necesitamos Cuando Estamos Clamando Pero Simplemente No Lo Podemos Ver Porque Porque Jesús Está Ahí Al Al Lado Pero Simplemente No Lo Vemos Versículo 17 Del 17 Al 21 Sigo Leyendo Que Vienen Discutiendo Por el Camino Preguntó Jesús Jesús Es el Que Está Hablando Se Detuvieron Cabizbajos Creo Que No He Ocupado Esa Palabra En Dos Años Y Medio Cabizbajos Uno De Ellos Llamado Cleofas Le Dijo Eres Tú El Único Peregrino En Jerusalén Que No Se Enterado Todo Lo Que Ha Pasado Recientemente Que Es lo Que Ha Pasado Preguntó Ellos Respondieron Lo De Jesús De Nazaret Era Un Profeta Poderoso En Obras Y En Palabras Delante De Dios Y De Todo El Pueblo Los Jefes De Los Sacerdotes Y Nuestros Gobernantes Lo Entregaron Para Ser Condenado A Muerte Y Lo Crucificaron Pero Nosotros Obrigamos La Esperanza De Que Él Era Quien Redimir Israel Es Más Ya Hace Tres Días Que Sucedió Todo Esto Entonces Es Un Extraño Se Les Aparece Estas Personas Que Están Discutiendo Con Enjundia Y Les Pregunta ¿Qué Pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Este fuego En ustedes Que Están Platicando De Esto Cuéntame Quiero Saber Y Algo Que Me Llama Muchísimo La Atención Es Que No Podrían Creer Que Él Era La Una La Única Persona Que Venía De Jerusalén Que No Sabía Lo Que Había Pasado Lo Que Significa Que Las Noticias De Jesús ¿Quién Era Él? El Evangelio Este Fue El Primer Brote Del Evangelio Masivo Donde Se Exparció En Una Región En La Ciudad De Jerusalén Las Nuevas Nuevas De Quién Era Jesús Pero Sabes Que En Este Momento Las Noticias Que Viajaban Eran Negativas Porque Decían Este Que Nos Iba A Salvar Lo Acaban De Matar ¿Cómo Es Posible Que No Sepas Eso No No Sé Que Temos Acá En Nizcali El Periodiquito ¿No? Pero Noticias Muy Rápido Y Le Cuentan De Cómo Este Milagro Dejó Una Tumba Vacía Y Ángeles Aparecieron Otros Evangelios Dicen Que Más Tumbas Se Abrieron En El Momento En El Jesús Resucitó Y Los Muertos De Santos Resucitaron Juntamente Con Él Y Vinieron A Predicar Las Nuevas De Dios Porque Nadie Pero Nadie Encontraba Jesús No Sabían Que Le Pasó Entonces Es Real Que Resucitó Se Lo Llevaron Apenas Estaban Asimilando Que Su Amigo Se Había Muerto Y Creo Que La Respuesta Que Jesús En Ese Momento Tiene Con Cleofas Y El Otro Es Simplemente Formidable Porque En Vez De Hacer Una Revelación Tipo La Rosa De Guadalupe Donde Se Abre El Cielo Viene La Paloma La Música De Fondo Todo Mundo Sabe De Que Estoy Hablando No Se Hagan Yo Sé Que Ven La Rosa de Guadalupe En Vez De Que Pase Eso La Verdad Es Que Si Pasó Eso Cuando Jesús Se Bautizó Entonces Pudo Haber Pasado Otra Vez Pero En Vez De Que Pase Eso La Respuesta De Jesús Es Y Esto Es Difícil De Escuchar Pero Vamos A Tomarlo Con Mucho Amor Porque Te lo Repito Reta La Forma En La Que Vivimos Que Torpes Son Ustedes Les Dijo Y Que Tardos De Corazón Para Creer Todo Lo Que Han Dicho Los Profetas Acaso No Tenía Que Sufrir El Cristo Estas Cosas Antes De Entrar En Su Gloria Y Entonces Comenzando Por Moisés Y Por Todos Los Profetas Les Explicó Lo Que Se Refería A Él En Todas Las Escrituras Imagínate Estar En Ese Momento Donde Jesús Empieza A Dar Lo Que Posiblemente Fue La Mejor Cátedra En Teología Que Haya Existido Pasa Por Todos Los Libros De La Ley La Historia De Los Reyes Los Libros De Sabiduría Hasta Los Profetas Para Demostrar Que Aunque Las Cosas Parecen Sin Esperanza En Ese Momento Lo Único Que Tienen Que Hacer Ellos Es No Es Y No Que Va Paso Después Algo Que Cuesta Trabajo Comprender Y Vivir En Carne Y Hueso Cristo Tenía Que Sufrir Para Ser Glorificado Porque Sin Muerte No Hay Resurrección Y Si Cristo Resucita Nosotros También Resucitamos En el momento en el que tú y yo vamos más allá de oír la palabra de Dios Donde dejamos que esa revelación pase de oído y se va a las entrañas Se queda acá, se queda en el corazón En ese momento más que comprender lo vamos a empezar a vivir Y nuestras vidas se convierten en esa luz que se pone encima de un monte Y alumbra toda la ciudad Más adelante en los siguientes versículos podemos ver que Jesús con ellos Que Jesús camina con ellos desde Jerusalén hasta Emaús Hasta la ciudad de destino y le piden quédate con nosotros Todavía no lo reconocen, todavía no saben que Jesús les acaba de dar Toda esa cátedra en historia demostrándoles libro por libro en la Biblia En lo que ellos conocían, lo que tenía que pasar Y a lo mejor tú te das cuenta aquí del link que hay con la última cena Pero lo que pasa es que los invita a cenar Me gusta muchísimo el modelo de Jesús para hacer misión Simplemente invita a la gente a la mesa a comer con Él Parte el pan, se los da y en ese momento sus ojos les son abiertos Los discípulos reconocen que era Jesús todo el tiempo con ellos Y pasa algo todavía más increíble, pum, se desaparece de la vista Entonces aquí podemos ver un ejemplo de teletransportación en la Biblia Versículo 31 y 32 Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero Él desapareció Se decían el uno al otro ya que Jesús no estaba ahí No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino Y nos explicaba las Escrituras La frase ardía en nuestro corazón en el griego original Esa oración va más allá de un simplemente momento Pero es continuo Lo que significa es que mientras Jesús hablaba Su corazón ardía, ardía, ardía y más No sé cuánto les gusta aquí la carne asada Pero lo que pasa es cuando Imagínate que solo le estás soplando y soplando y soplando y soplando Y el carbón se pone más rojo y más rojo y más rojo Y ya que se va a acabar alguien le echa más leña Ya que se va a acabar alguien le echa más combustible Eso es lo que estaba pasando en el corazón de ellos Continuo en todo el camino Cuando somos profunda e íntimamente afectados por las cosas de Dios Especialmente por el amor que Cristo nos demostró a través de su sacrificio Y también nuestros corazones están llenos de amor por Él Entonces experimentamos una sensación ardiente dentro de nuestros corazones Y naturalmente somos elevados por un deseo de vivir una vida por Él y para Él Pero primero necesitamos que dejar que se hunda en nuestros corazones Y entrañas el poder de su resurrección Porque si Jesús resucitó Entonces nosotros también resucitamos con Él Gary Habermas en su entrevista con Lee Strobel en el caso de Cristo Es un libro que ya leí, está buenísimo si lo quieren leer El caso de Cristo afirma La resurrección fue sin duda la proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio Los primeros cristianos no sólo respaldaron las enseñanzas de Jesús Pero estaban convencidos de lo que habían visto después de su crucifixión Y esto fue lo que cambió sus vidas y comenzó la iglesia La resurrección de Jesús Entonces qué significa vivir a la luz de las implicaciones de este evento Porque creo que no se puede quedar en este domingo Creo que no nos podemos ir como Cleófas y el otro de regreso a Emmaús De regreso a nuestras casas sin que lo encontremos a Él una vez más Porque la resurrección está lejos de ser algo que sólo nos vamos a beneficiar en un futuro Es algo aún por venir pero lo podemos vivir ahora Romanos 6 del 4 al 5 Romanos 6 del 4 al 5 Sigo leyendo nueva versión internacional Carta a los romanos Sigue en el Nuevo Testamento después de Hechos Dice por cuanto mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre También nosotros andemos en una nueva vida En efecto si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya En una muerte que se experimentó en carne y hueso también Sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección Y esa frase si hemos estado unidos con Él en el griego Y en la Reina Valera se mantiene la traducción original Dice si hemos sido plantados juntamente con Él Y plantados lo que significa no es un proceso de que uno más uno es igual a dos Sino es un proceso de que el uno se juntó con el otro uno y nació algo nuevo Donde dejamos que todo lo que somos muera juntamente con Jesús Todo lo que somos se vaya con Él y en ese momento Él toma ese uno Se une con nosotros y nacemos en una nueva vida con Él De la misma manera que Jesús murió a su cuerpo corrupto Nosotros también debemos de morir al nuestro porque sin muerte no hay resurrección Y así nosotros también dejamos dejar el pasado atrás y nos extendemos hacia la nueva vida Una nueva vida de una relación íntima con Dios Porque si hay una resurrección física también hay una resurrección espiritual Y hay una resurrección espiritual ahora mismo de una manera que significa vivir en plenitud Y estar al alcance de cada uno de los que estamos aquí No nos tenemos que esperar a que nos petateemos Pero lo podemos vivir aquí y ahora La resurrección transforma a las personas de estar espiritualmente muertas A estar vivas para Dios Transforma lo que se llama condenado y lo que se etiqueta como culpable En una celebración de perdón y libertad Transforma la ansiedad, el miedo en una esperanza que trasciende la tumba Puede transformar nuestros corazones Que por más que le echamos ganas en volver a los hábitos y costumbres de antes Por nuestros nuevos corazones Son transformados para seguir a Jesús Sin embargo si Jesús no resucitó Entonces también no tenemos nosotros esperanza De que lo hagamos juntamente con Él De hecho sin la resurrección de Cristo No tenemos salvador, no tenemos salvación Y no tenemos esperanza de vida eterna Como lo dijo Pablo en Primera de Corintios No lo busques, yo lo voy a leer del 13, del 14 al 19 Pero lo que dice es Que sin la resurrección de Jesús Nuestra fe simplemente sería inútil Y Evangelio sería completamente falso Y nuestros pecados también quedarían sin perdón Pero si Jesús resucitó Nosotros resucitamos con Él Y creo que lo que pasa es que si no vivimos con esta verdad Parece que tenemos una expectativa ligera del alcance Hasta el cual podemos experimentar la vida de resurrección Y la victoria sobre el pecado Y nuestras vidas se vuelven indistinguibles unas de las otras Entonces la pregunta es ¿Qué hacemos con esto? Porque Iglesia Centro Llevamos el poder de resurrección En cada uno de ustedes ¿Y qué pasaría si fuéramos una iglesia Que realmente creyera Que Jesús resucitó Y que vamos a resucitar con Él? ¿Qué sucedería si permitiéramos Que el poder de la resurrección Afectara la forma en la que descubrimos esperanza La forma en la que vivimos para Jesús Y también la forma en la que nos amamos unos a los otros Somos portadores de vida Y esperanza a través de Cristo Jesús Hay poder de resurrección En nosotros En cada uno de ustedes Como te dije al principio Hacemos evangelismo Y creo que lo más padre Para mí es Me ha dado muchísimo La oportunidad de conocer A tantas personas Tantas personas Que hay muchísimo sufrimiento En sus corazones Tantas personas Que hay un espíritu De aburrimiento En sus vidas Pero cuando llevamos El mensaje De resurrección Sus vidas cambian Y es Y es difícil de Entender A la primera El proceso que Cleófas Y el otro sufrieron Tomó tiempo Tomó Muchas horas De Muchísimas horas De primero estar con Jesús Y después Más tiempo De estar con Él Una vez resucitado No fue algo inmediato Cada quien estamos En un viaje distinto Y donde sea Que te encuentres En tu camino Jesús te encuentra allí Y te abre los ojos Para que descubras Que Él resucitó De entre los muertos Que Él está vivo Que Él está aquí Mientras me preparaba Para el día de hoy Y leía en el libro Que te comenté El caso de Cristo Leía sobre el sufrimiento De Jesús Antes de la cruz Siendo azotado Una y otra vez Y en ese momento Mis ojos se abrieron Y lo reconocí Como mi Salvador Como mi Señor Una vez más A veces a mí me costaba Trabajo comprender Ese sufrimiento Por el que Él pasó Pero en ese momento Se me abrieron Los ojos Se me partió El corazón Decía ¿Sabes qué? Es que Jesús No comprende El dolor Que estoy pasando ¿Sabes qué? Jesús no comprende Las dudas Por las que yo paso Porque Él es el Hijo De Dios ¿No? Él tiene revelado Todo desde que era Un pequeño Y creció En gracia Y sabiduría Pero en ese momento Me di cuenta Que Él sufrió De la misma forma Que yo Y muchísimo más Y donde yo Digo Ya no puedo más En ese momento Se transformó En Jesús Tú puedes En mí Y en ti Lo puedo todo A Cleofas Y al otro Jesús Profundizó En las Escrituras Y les explicó Todas las cosas Difíciles De entender Sobre la Biblia Todo el sufrimiento Del pueblo de Israel Y cómo El Mesías Se unió A esa narrativa Para salvarlos Y sacarlos De esa narrativa Y lo reconocieron A María Simplemente Le dio un abrazo Y la llamó Por su nombre Un nuevo nombre Que Él le dio Un nombre Que trae esperanza Transformación Restauración Y ella también Lo reconoció A los once discípulos Se les apareció En medio De una habitación Y dijo Paz sea con ustedes Sé que están asustados Sé que están confundidos Sé que ahorita El mundo No hace sentido Pero sabes que Paz sea contigo Que el Dios Que te ama Que el Espíritu Santo Llega a tu vida Y te dé esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Paz sea con ustedes Les dice Jesús A Tomás Se le apareció Tomás no creía Que era Jesús Y le dijo Sabes que Solo siénteme Pon tu dedo Acá Si no crees Que este soy yo Solo hazlo Y creo que Ahí habla De la intimidad Que Jesús ofrece A las personas Que dice Solo toca tu mano Extiende tu mano Compruébalo Por tú mismo Por ti mismo A Pedro Simplemente Le pregunto Pedro ¿Me amas? Pedro Solo necesito Saberlo Una vez más ¿Me amas? ¿Estás conmigo En este viaje? ¿Vas a ir Hasta el final Junto a mí Confiando Que estoy yo A tu lado? La vida Es una carrera Y cada quien Está corriendo Algo distinto Me encantaría Escuchar ¿Cuál es tu historia? Me encantaría Escuchar ¿Qué es lo que Dios Ha estado pasando? Y también ¿En qué área Necesitas que Jesús resucitado Se aparezca en tu vida? Que Jesús Te encuentre allí Y te abre los ojos Para que descubras Que Él resucitó De entre los muertos Y que tú también Vas a resucitar Con Él Porque si Jesús resucitó De la muerte Todavía está Vivo hoy Y disponible Para que lo encuentres De manera personal Si Jesús Venció a la muerte Puede abrir La puerta De la vida eterna Para mí Y para todos Los que estamos Aquí Si Jesús Resucitó Tú también Resucitaste Y creo que No hay un sí No hay un condicional Porque Familia Jesús resucitó Amén Y Él está Aquí Ahora Y su reinado Es ayer Hoy Y para siempre Y este es el momento En el que Tenemos todos Una invitación Tenemos la oportunidad De responder A ese Jesús Y adorarlo Solo necesitamos Proclamar Abre mis ojos Muéstrame tu gloria Es una de mis oraciones Favoritas Cuando Moisés Está con Dios Por 40 años Por 40 años Por 40 días En el monte Sinaí Y después de Moisés Estar 40 días Solo le dice Muéstrame tu gloria Estoy tan asombrado Por quien Tú eres Por las cosas Que hemos estado Platicando Solo muéstrame tu gloria Te quiero ver No deseo Absolutamente Nada más Quiero verte Abre mis ojos Y en ese momento Dios pasa Enfrente Moisés ¿Qué pasaría Si oramos El día de hoy? Abre mis ojos Abre mis ojos Para que te pueda ver En ese cuerpo Glorioso Abre mis ojos Para que pueda verte Cuando caminas Entre nosotros Cuando estamos Predicando de tu palabra A las personas Ahí en la universidad Abre mis ojos Para que pueda verte Cuando estás ahí En medio de mis compañeros De trabajo Cuando estás ahí En medio de mi familia Cuando estamos Teniendo desayuno O cuando simplemente Estoy caminando Y me siento solo Abre mis ojos Para que te pueda ver Y aumenta el fuego En mi corazón Una vida de plenitud Se ve como Una vida De oración En otro nivel Una vida De alabanza En otro nivel Una vida De escudriñar La palabra de Dios En otro nivel Y también Clamamos Despierta Un hambre Una nueva hambre Para conocerte Más a profundidad Entonces ¿Qué pensamos Que pasa Después de que nos Morimos? Porque si La respuesta Es ¿Sabes qué? Yo quiero Resucitar Con Jesús Te voy a invitar A que te pongas De pie Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos Si la respuesta Es yo quiero Ser una persona En la que Si va De regreso A un lugar Pero se encuentra Nuevamente A Jesús Porque te quiero Ver Porque te quiero Sentir Porque quiero Que me llames Por mi nombre Porque quiero Que me digas Tócame Porque quiero Verte una nueva Mes más Te invito A que te pongas De pie Amén Y Vamos a orar Una De las oraciones Más Antiguas Que existen Esa oración Que los primeros Discípulos Estaban orando Después de la Resurrección Y esperando Al Espíritu Santo Entonces Yo te invito A que abras Tus manos Extiendas Tus brazos Y vamos a decir Ven Espíritu Santo 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 Señor Solo necesitamos Un Encuentro personal Contigo Uno de nosotros Unos de nosotros Ya los hemos tenido Y queremos más Porque siempre Hay más Contigo O a lo mejor Tú no lo has Experimentado Y tú puedes Empezar a Clamar Señor Abre mis ojos Te quiero ver Muéstrame Tu gloria Muéstrame Cuando te estás Moviendo a mi lado Abre mis ojos Ven Espíritu Santo En nuestras vidas Señor Gracias por la Oportunidad Que me estás Dando de estar Aquí En Iscali Señor Señor yo bendigo A cada uno De los que estamos Aquí Parados Sentados A cada uno De los niños Allí en las carpas Y pido que tu Espíritu Santo Se derrame Y se deposite En la vida De cada una De las personas Que estamos aquí Espíritu Santo Ven Te invitamos A nuestras vidas Espíritu Santo Ven Y transforma Lo viejo Por lo nuevo Espíritu Santo Ven Danos un nuevo Corazón Abre nuestros ojos Abre nuestros Oídos espirituales Que la presencia Que tu presencia Sea tan evidente En nuestras vidas Que todos los días Queremos más Y más Y más Que el poder De resurrección Que ya está En cada uno De nosotros Sea tan poderoso Que traiga vida A los que están A nuestro alrededor Señor en este Momento Yo ministro Vida En cada una De las personas Que estamos aquí Que seamos luz Que sea tan evidente Que tu vives En nosotros Que las personas A nuestro lado Nos pregunten Pero porque Eres diferente Porque eso Que tu tienes Lo quiero yo Y Señor Yo oro Por un espíritu De valentía En cada uno De los que estamos Aquí Para que cuando La gente Vea y reconozca Que tu vives En nosotros Nosotros también Tomamos ese paso Y digamos Yo experimenté Al Jesús Resucitado Lo quieres ver hoy Y Señor Yo oro también Para que En esta semana Podamos experimentarte Más y más Y más Que de aquí En adelante Tu presencia Sea tan tangible En nuestras vidas Que se sienta rico Que se sienta Disfrutable Estar contigo Gracias Señor Amén Sigue orando En tu corazón Ven Espíritu Santo Es un proceso Cada quien Necesitamos Experimentar La transformación De una forma Diferente Solo tú Y Jesús Saben En tu corazón Si nosotros Resucitamos También Si Jesús Resucitó También Nosotros Resucitamos Con Él Y esa vida Eterna Ya está En ti A través De Cristo Jesús Lo único Que tienes Que hacer Es tomarla Y decir Ven Espíritu Santo A mi vida Amén Dios es bueno ¿Verdad? Y a su Espíritu Santo Llenando Uno de nosotros Pues Iglesia Centro El día de hoy Hemos recibido Una invitación De ser Llenos De su Espíritu Santo Pero también Ir a dar Las buenas Nuevas A todos Los que Conocemos ¿Qué te parece Si hacemos Le das Le das un abrazo Al que está A tu lado Y le dices El Espíritu Del Señor Está sobre ti Para dar Las buenas Nuevas Para orar Por los Enfermos Y para Predicar El año Agradable Del Señor Pues Iglesia Centro La paz De Dios Sea en tu Vida Que bueno Que pudiste Venir El día De hoy Te mandamos Un fuerte Abrazo Si tú Estás En casita Y nos Vemos Primeramente Dios La próxima Semana Dios te bendice 1 Si tú